Y simplemente aprendí que se lo siento alcanza pensando que voy a amar por eso no puedo hacerlo y tal vez te lo asumo Lelele, lelele, lelelele lelele, lelele, lelele te quiero mucho y de encontrarte lo que quiero yo con toda intensidad te necesito digo la verdad de que amo y miro sin cesar que no me dejo que ella me encontre pues quiero amarte siempre no puedo creer que es verdad que tanta felicidad hasta llegado a mi y simplemente aprendí que el cielo siento al cansar pensando en miedo al mar por eso no puedo crecer y tan riso a mi y tan riso a mi y tan riso a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!